¡Como pasa la bolina de esa vida! ¡Como yo lo veo ahí! ¡Como yo lo veo ahí! ¡Como yo lo veo ahí! ¡Como yo lo veo! ¡Como yo lo veo, como yo lo sé! ¡Sosé van a quedar aquí! Ya no los juninos de P野兵ssss! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Hé! ¡Lo que manda es una estrella! ¡Eso He su camina! Lo que más me gusta de mí es un terminal El ritmo está de cerca, de la tiempa de poder El ritmo está de cerca, de la tiempa de poder El ritmo está de cerca, de la tiempa Porque no voy a vivir Cuando vas a volver a la arena Repite, repite El ritmo está de cerca, de la tiempa Pero ni van a volver a la salsa Porque no vafy Si me dieron ¡Suscríbete al canal!